Salud muchachos, salud, salud Toma que toma que toma Toma puchadita, oye mami Chita si En todo el Perú Prima va Eso Y este es un homenaje, mira Al rey de la canana Sosimo Sacramento Que lindo, hey Sosi Ahora Con la orquesta Ayita del Garuaz Y arriba Díselo, independencia Como Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Quien 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 será la mujer que se casará conmigo Quien será Eso Quien será Aquella flaquita Aquella chiquilla Aquella flaquita Quien quiere casarse Conmigo Conmigo Tranquilo Dami, tranquilo Ya llegará la adecuada Aquella chiquilla Será mi baracina Será mi baracina Será mi baracina Quien será Para el chacero Más barbón Dice Ahí está Será mi baracina Será mi baracina Será mi baracina Quien será Quien será Chiquibata Díselo, chacera, chiquibata Y un gay Manitos arriba Eso Manitos arriba Eso Manitos arriba Eso Oye tú No te quieres casar conmigo ¿Quién será Quien será ¿De dónde será, Rufel? Aquella chiquilla Aquella flaquita Quien quiere casarse Quien quiere casarse Conmigo Conmigo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo dice? ¿Quién será? ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¿Quién será? Un bonito dios Javi Reyes Aquella chiquilla Aquella flaquita Quien quiere casarse Conmigo Conmigo ¡A ver, a ver! Será mi garacina Será mi garacina Será mi yucaína Quien será ¿Dónde está la gente Independencia? ¡Ale! Será mi garacina Será mi garacina Será mi yucaína Quien será La familia Javier Que levanten los brazos ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Eso! ¡Ay, Sarita, Sarita! Tengo una chiquilla Conmigo ¡Preciosa, bonita! ¡Se llama Sarita! ¡Te fuiste lejos, Sarita! ¡Te fuiste con el otro! Tengo una chiquilla bonita ¡Preciosa, bonita! ¡Se llama Sarita! ¡Y la familia Alba! ¡Y la familia Mampis! ¡Ella es mi adoración Mi vida La quiero hoy Con la tuidad ¡Ya si se cae, choferes! ¡Ella es mi adoración Mi vida La quiero hoy Con la tuidad ¡La familia Flores! ¡Flores, flores! ¡Ella es mi adoración Mi vida La quiero hoy Con la tuidad ¡Y la chiquillita! ¡Uy! ¡Ella es mi adoración Mi vida La quiero hoy Con la tuidad ¡Vamos! ¡Independencia! 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 ¡Arriba! 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 ¡Rus de Yope! ¡Rey de Corazones! Tengo una chiquilla bonita Preciosa Muy linda Se llama Sarita Para todas las Saritas Del Perú Y del mundo Tengo una chiquilla bonita Preciosa Muy linda Se llama Sarita ¿Dónde está la mujer? ¡Ella es mi adoración! Mi vida La quiero hoy Con la tuidad Los chicos de Chacha La Merced Ella es mi adoración Mi vida La quiero hoy Con la tuidad La Merced Chiquilamba Chungay Ella es mi adoración Mi vida La quiero hoy Con la tuidad César Flores Doncella Radio Jaime Ella es mi adoración Mi vida La quiero hoy Con la tuidad Y arriba La cervecita Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba Un salón para Sofía Arriba la botella Arriba la botella Arriba la botella Arriba la botella Salud Busco una mujer Busco otro querer Que le quiera a mí Que le quiera a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no A ver, a ver, a ver Como dice, como dice Otra vez Rubén Que cante Dani Morfis Para todas las celositas Una vueltacita chévere Chévere Una vueltacita chévere Chévere Una vueltacita chévere Chévere Una vueltacita chévere La familia Flores Busco una mujer Busco otro querer Que le quiera a mí Que le quiera a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no ¡Mamira, Mampis! Mampis, Mampis Salud, Mampis Busco una mujer Busco otro querer Que le quiera a mí Que le quiera a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta No quieres hacer, ay no 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 Oye chiquita, vacílate, vacílate, vacílate No quieres hacer, para el que querés No quieres hacer, ay no 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 Salud compadre, salud Para hacer los zapales, para el sol, 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 para Elio Isaac Guamán Mejía Alias El Cachetón Cachetóncito Desde Olivos, Guarás Con cariño Así Así va a ser Vamos a Guachis Guachis de la vida Zapatea, zapatea César Flores Así Zapateadito 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 Eso sí Eso sí Como yo Vávate 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 chiquita Vávate Vávate chiquita Vávate de amor Salud Sofía Tengo sed Oye, ¿cuándo? Ahora o nunca Chica de Carmes Y la mano se rila Y la mano se rila Y la mano se rila Ahí viene tu Tu pedido Tu pedido, Russell Muchas gracias Qué bonito Para que no te muera de sed Eso sí Eso sí Ya, ya Lo tratamos ¿Y ahora? Como dice Como suena, gracias Muchas gracias Y como Y dice Aquí está Aquí llegó Orquesta Yipta Para bailar Oye chiquita Ponte a bañar Orquesta Yipta Te hará bailar Aquí está Aquí llegó Orquesta Yipta Para bailar Oye chiquita Ponte a bailar Orquesta Yipta Te hará guisar Ven para bailar, ven para gozar Aquí está la que llegó Orquesta allí para bailar Ponle chiquita, ponle a bailar Orquesta allí para bailar Aquí está la que llegó Orquesta allí para bailar Ponle chiquita, ponle a bailar Orquesta allí para gozar ¿Dónde está Ginko Alexander? Flores, Javier ¿Dónde es Javier? ¡Y eso! Así, 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 así ¡La lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Zapateo! ¡Y una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y está solo para ti! ¡Ginta! ¡Ginta! La carta que te escribí Ninguna razón me dio Y las rimas me divino a mí A recordarme y me dije ¡Cuidado, se calla! ¡César, cuidado, se calla! ¡Espacio, espacio! Llorando, puse mi firma Llorando, te escribí Con lágrimas en los ojos Que no me dejaron ver ¡Ese enano! ¡El lucita enano! ¡Del Perú! Llorando, puse mi firma Llorando, te escribí ¡Ese Diego Berrosti! Con lágrimas en los ojos Que no me dejaron ver La carta que te escribí Ninguna razón me dio Y las rimas me divino a mí Y recordarme y me dije ¡Salucha, salucha, salucha! La carta que te escribí Ninguna razón me dio Y las rimas me divino a mí Y recordarme y me dije ¡Así, así! Llorando, puse mi firma Llorando, te escribí ¡Cuidado, se calla! ¡Cuidado, cuidado! Con lágrimas en los ojos Que no me dejaron ver Llorando, puse mi firma Llorando, te escribí Con lágrimas en los ojos Que no me dejaron ver ¡Damelito! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Yita de Garuans! ¡Ula, doy! Para ti es mi cariño ¡Oh, no! Para ti es mi amor Tienes corazón de piedad Tienes tu amor de hoy Tú no sabes querer Tú no sabes amar Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dislexir Un día disarmar La familia papi ¿Dónde está? ¡Ahí! Te quiero, te quiero Dices Te amo, te amo Dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Canta, canta! ¡Baila, baila! Te quiero, te quiero Dices Te amo, te amo Dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Arriba la cervecita! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Chelitas arriba! ¡Chelitas arriba! ¡Oye! Lo cantamos, varones y mujeres ¡Sofía! ¡Salud! Para el día no hay cariño Para el día no hay amor Tienes corazón de piedad Tienes tu amor de hoy ¡Baila vigente! ¡Cosa vigente! Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dislexir Un día disarmar Se cansaron las mujeres Sí o no Te quiero, te quiero Dices Te amo, te amo Dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Ala la la la... ¡Ala la! ¡Y cómo! ¡Rigo! Un pasito a la derecha Un pasito a la izquierda ¡Bum! ¡Pasita a la derecha! ¡Así! ¡Para tognarlo! ¡Tornarlo a los trozos! Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la puta la tienes tú, ya no es un cordonaz ¡Que cante Freddy! ¡Que cante Freddy! ¡A ver! Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la puta la tienes tú, ya no es un cordonaz ¡Sí, sí, sí, sí! Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no es un cordonaz ¡Ahora es cuando, mami! Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no es un cordonaz ¡Siempre me hace llorar! ¡Arriba! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la voz! ¡Aiga! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es Erani! ¡Dani María Flores! Mañana mismo hoy me voy, sin saber a dónde ir, con la culpa que tienes tú, ya no son fortunas Mañana mismo hoy me voy, sin saber a dónde ir, con la culpa que tienes tú, ya no son fortunas ¡Así eres tú! ¡Ese eres tú! ¡Para la vida no tanto es mal! ¡Así eres tú! ¡Ese eres tú! ¡Ya no son fortunas! ¡Arriba en la voz! 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 ¡Arriba en la voz Ay, 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 no te quedará Esa ruta con nadie que siempre me rellenará ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Baila, baila, baila! El chiquitito Claro Chiquito por fuera, adentro por grande, ¿eh? ¡Dale tú! ¡Dale bailando! ¡Gosa tú! ¡Sí! ¡Día grande! ¡Bien! ¡Así! ¡Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo! ¡Chita de carumás! ¡Báilalo, ay! ¡Báilalo, mamá! ¡Báilalo, mamá! ¡Báilalo, mamá! ¡Báilalo, mamá! El largo está abajo, claro Si lo vieras Me gusta La efectividad del obra No lo veas, no lo veas ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias a los demás cervezanos! ¡Buela Sofía! ¡Qué bonito! ¡Y una vueltecita y otra vueltecita! ¡Y una vueltecita y otra vueltecita! ¡Y una vueltecita y otra vueltecita! ¡Y una vueltecita y otra vuelば! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sabrezura! ¡Cintura! 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 que bonita bailas, que bonita gozas, Sofía, que así trabajaras, que así cocinaras, que así la daras, Sofía sabe hacer todo, si o no, claro pues, así lo hace también, Allá, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, donde están las solteras, las solteras, y donde están los solteros, Daniela se cayó tu, arriba los solteros, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tu pareja lo tiene, tu pareja, tu pareja, tu pareja. Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Dale, dale, dale Independencia Arriba Independencia Siempre con chica de Carhuans La única Síguelo, síguelo Arriba los cheleros Y eso Cheleros arriba, cheleros arriba, cheleros arriba Río Suavecito, suavecito, suavecito Sí, ahí nomás Qué bonito, gracias Pasamos por la chelita, maestro Baila, baila, baila No te vas a caer Chica, para ti Chica, Perú Turro para los chicos, la agrupación de Xaxxas La Merced ¿Eh? No te vas a caer Ay, day